Es que seguramente ya no es la potencia más importante del mundo de Estados Unidos y si lo es, tiene que compartir ese poder, desde luego, con otras. Se ha abierto un mundo multipolar y un elemento de ese mundo multipolar, indefectiblemente, es China. China está ganando la batalla de Estados Unidos en muchas cuestiones, ya existe esa guerra comercial hace muchísimo y en algunos ámbitos económicos ha superado a Estados Unidos. Militarmente, también parece ser así, pero también siempre digo cuando hablamos de China, que nadie conoce China. Yo no conozco a nadie que de verdad, incluso chinos que trabajan aquí, tengo algún amigo periodista chino, es tanto el hermetismo chino que yo dudo mucho de que las fuentes sean fiables y a su vez yo creo que China infla los datos, distorsiona la realidad y conocer la realidad de lo que está sucediendo es muy difícil. Pero siendo todo el contó y con esto, sí hay que decir que China, por supuesto, ha entrado en África y en Sudamérica hace ya muchísimo y está ganándole la tostada en el propio territorio norteamericano, haciendo lo mismo que Estados Unidos hacía en otras zonas del mundo, pero ahora nos llama la atención que sea China quien lo haga. El bombazo de Biden de lo que ha contado, habrá que esperar, por todos es conocido que familiares, un hijo suyo, tiene grandes negocios con China, él mismo también los tiene, habrá que esperar, pero parece que tiene visos de veracidad todo lo que nos ha contado la persona que ha descrito todo lo que ha dicho.